Las buenas costumbres, la moral, está muy lejos, muy lejos, o sea, son gente administrativa, gente asistencial, lejos de hacer su trabajo bien, están metiéndose en cosas delincuenciales. A primeras horas del pasado 8 de agosto, a través de una llamada telefónica, se reportó que habían robado equipos dentro de las instalaciones del hospital regional en el área de oftalmología, un suceso que alarmó al consejero regional César Magallanes, quien acudió al nosocomio para pedir las cámaras de seguridad que captaron este hecho delincuencial. Es una pena que esto sea una noticia. El día lunes llamó un periodista, como a las 8 de la mañana, indicando que había habido un robo en el hospital regional. Así que me apersoné inmediatamente, 8 y media estaba acá, fui al área de cámaras de seguridad y empezamos a revisar pensando pues que había sido el robo el día domingo, en la madrugada. Entonces empezamos a ver desde las 8 de la mañana que reportaron el robo hacia atrás. Entonces hemos visto todo, la parte de lunes, hemos visto la parte del domingo, madrugada, no encontramos nada, nos fuimos al día sábado igualmente. Entonces yo no había nada, ni sábado ni domingo. Entonces el día viernes no habían atendido, no había habido atención. Y decían que el vigilante había pasado a las 6 de la tarde y había encontrado la puerta cerrada. Cuando la técnica, cuando encuentra, dice que se encontraba abierto. Entonces corro las cámaras para el día jueves, que es el último día que han atendido supuestamente, y que es la última persona que ha entrado. Y ahí podemos visualizar las cámaras y ver que quien ha extraído los instrumentos de estomología de este hospital es el mismo personal del hospital. Manifestó que ante este hecho tan lamentable, espera que las investigaciones que viene realizando la Policía Nacional del Perú se llegue hasta las últimas consecuencias y se pueda dar con el paradero de en qué lugar se encuentran estos equipos que vienen perjudicando a los pacientes de oftalmología, los cuales vienen esperando a ser atendidos. Es una pena. O sea, no es uno, sino son dos personas, por lo menos que aparecen en escena. Pero definitivamente hay más gente comprometida. O sea, que esto sería una banda dentro del hospital. Y más penoso sería, más penal sería porque eso va a traer beneficio a alguien. Hay gente que, o sea, no se va a poder atender. O sea, ese es un crimen. O sea, robarte una caja a lo mejor no le causa daño a nadie. Esto sí causa daño. Entonces por eso se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Ya la policía tomó cuenta de eso. Ya la fiscalía también. Ya lo único malo. Así es la justicia. Así son las cosas. Mientras que no sea dentro de las 48 horas, no se le puede detener. Considera que hay muchos responsables detrás de este hecho y muchas causales que determinarían que dentro del hospital regional existiría una presunta banda criminal que hurtó estos instrumentos, los cuales en su valoración superan los 93 mil soles. Esperemos que las investigaciones policiales y las grabaciones de las cámaras de vigilancia puedan determinar a los culpables de este lamentable suceso. Por ejemplo, la jefa de consultorio externo me parece sumamente responsable. ¿Por qué? Porque ella tiene que revisar su consultorio. Cómo los deja antes de irse, cómo los recibe y todo lo demás. Para eso soy jefe, ¿no? De consultorio externo. Ese día estuvo ahí queriendo mirar las cámaras, se me puso malcriada, que ella es jefa, que es una falta de respeto, que ella también tiene que estar ahí. Ella no es policía. Ella no ha estudiado para policía. Yo soy fiscalizador. Por lo menos tengo más derechos, ¿no? Aparte que en la área había mucha gente. Y con el tema del COVID no puede haber mucha gente con el aire acondicionado prendido. Consejero, una consulta. ¿Los instrumentos estaban operativos? Y si estaban operativos, ¿se supone que en el cambio de turno tiene que ser entregado también con documentación? Así es. Y justo tú sabes que el día sábado no hubo atención porque fue feriado. Correcto. Pero el día viernes, ¿por qué no hubo atención? O sea, ¿no hay pacientes de oftalmología en ICA? Ya, yo veo que todos los servicios se están pidiendo adicionales y aquí no hay. Según el área de patrimonio, 93 mil soles. 93 mil. Está valorizado 93 mil soles. ¿Cuáles son los nombres de los instrumentos que se han extrañado? Bueno, yo no tengo conocimiento, pero son tres, este, como microscopios, así para mirar la vista. Son tres y dos maletines, que son esas lunitas que te ponen para medir la distancia, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.